Durante un viaje a los Estados Unidos, América Salazar, originaria de Torreón, dice haber regresado con joyería, la cual asegura fue robada por su hijo después de haberse la dado a cuidar en una caja fuerte supuestamente por la inseguridad. La sorpresa para ella fue que él mismo fue quien la robó y ahora busca justicia a través de las autoridades que dijo a más de un año no le resuelve nada. Le digo yo que me entregue mis cosas y me dice que me alega que está la caja bloqueada, que se bloqueó la caja, que no tiene la llave de seguridad y que cuando él consiga trabajo va a mandar traer un cerrajero. Yo en mayo me acerco con su papá, le digo que hable con su hijo, que me regrese las cosas y dice no, es que tu hijo ya vendió todo, ya empeñó todo, ya lo perdió. Yo tengo unos refrendos. América dice haber puesto una demanda en la fiscalía desde el mes de mayo del 2018 y desde entonces ha sufrido un martirio, ya que señala su caso no avanza porque su hijo se amparó, alegando que su madre le regaló las joyas, que según informa la propietaria con facturas en mano, asciende a un monto de 300 mil pesos. No me daban razón, no me daban nada, nada más vueltas y vueltas y cuando iba, la licenciada Tavera, que es la que traía el caso a la segunda mesa de patrimoniales, no me atiende, el comandante Arhuijo es el que está tras la investigación, no me resuelve nada. Se presentó al tercer día alegando que yo lo persigo, que yo pierdo el tiempo, que él tiene miedo, que tiene acoso de parte mía y la policía me manda a investigar yo a las casas de empeño a ver qué rescato, pero no me dicen en qué casas de empeño están. Desesperada ante la falta de eficiencia de las autoridades de la segunda mesa de patrimoniales, América pide se le dé seguimiento a su caso para saber dónde quedó la joyería que con mucho sacrificio compró y que supuestamente robó su hijo, quien dijo llamarse David Hernández. Telediario